¿Quieres obtener 9.999.000 gemas y no sabes cómo, brother? Llegaste al lugar indicado. Bienvenidos a mi canal, yo soy Reptilian y en el día de hoy te daré 5 consejos para obtener gemas. Hermosas gemas, gemas, gemas. Gemas por doquier, brother. Gemas que ni siquiera tendrás donde guardarlas en el arcón, brother. Así que amigo, siéntate, escucha todo el video porque debes convertirte en un farmeador profesional, un jugador free to play. A mí me pasó lo mismo cuando me echaron del trabajo, ya no tenía visa, me tocó volverme a un jugador free to play y es una disciplina que debes llevar todos los meses a cabo si quieres tener 9.999 gemas. Pues ya que las cajas están muy recolinas y puedes quedar sin las cartas nuevas, pues te convertirías en un carpetero de Yu-Ki-Oh! Dueling, ¿vale amigos? Y te vas a convertir en un farmeador profesional también, no lo dudes. Así que sígueme, no olvides suscribirte, unirte a mi Discord y ségueme en todas las redes sociales para que aprendas a ser un farmeador profesional. Y no siendo más, ¡vamos con el video! El consejo número 1, brother, es para obtener gemas de manera rápida y fácil, es farmeando a tus personajes del juego. Cada personaje tiene determinados niveles, la cual a medida que vayas jugando con ellos, van a ir subiendo de nivel. Te recomiendo subir de nivel a un solo personaje hasta que termines todos los niveles de él, ya que si te pones a farmear o a libelear, a varios al mismo tiempo te desgastarás más y si no tienes suficientes orbes para reaparecerlos en NPC, tendrás que esperar o jugar en JCJ o en el portal y será un poco lento. Para farmear o liberear a tus personajes, recomiendo un deck rápido que en modo automático no se trabe y gane rápido. Ejemplo, Arpías o el que tú quieras. El consejo número 2 es, los eventos mensuales del juego ofrecen cierta cantidad de gemas y recompensas. Cabe resaltar que si no farmeas de manera correcta, las gemas y recompensas serán pocas. Yo en lo personal farmeo a todos los personajes con el dragón de montaje, ya que es un deck rápido y fácil de usar. Cabe resaltar que se debe usar con Robo Sentido Tierra. Además, es recomendable usar ítems mundiales del juego que aumentarán tus resultados de duelo y en caso de que mueras tendrás una oportunidad de más. El consejo número 3 es jugar en PvP, JCJ, Speed o Roswell, ya que te da cierta cantidad de gemas cada que tienes un número de victorios o cada que subes de rango. Sin embargo, es un poco lento, pero al final puedes obtener cada mes gemas al competir en JCJ. El consejo número 4 para obtener muchas gemas es la Copa KC, que se celebra en determinadas fechas durante cada año. Es un evento en el cual te regalan muchas, muchas gemas por subir de rango en ella. Si en el JCJ obtuviste un rango COG o leyenda un mes antes de que se celebre, te dejará en un ND alto y obtendrás las gemas y recompensas que corresponden a ese ND, es decir, muchas gemas. Además, si juegas a diario, de por sí te darán 50 gemas y tickets para abrir sobres especiales de la Copa KC. El consejo número 5. No malgastes sus gemas en cajas las cuales no tienes cartas para completar nuevos arquetipos. Mi consejo es que ahorres tus gemas hasta tener unas 5 mil o 9 mil gemas para que tu inversión sea buena y no te frustres a no tener gemas. Si vas a invertir en una caja, recuerda esperar por lo menos una semana para ver qué tan rentable jugarle son las nuevas cartas. Y el último consejo número 6 y el más troll es que en algunas partes Konami te da cierta cantidad de gemas por picarle en la pantalla. Es decir, si picas en la basura, si picas en algunas partes como encima de la tienda, te darán gemitas. Cabe resaltar como el meme buscar gemas en la basura prácticamente. Pero esas gemas te sirven porque cada que vas obteniendo gemas va sumando. No olviden amigos, de grano en grano llena la gallina el bush. Así que espero que les haya gustado el vídeo amigos y no olviden, si te quieres convertir en un farmeador profesional y obtener 9.999 cada mes de gemas, solo tienes que hacer esto, tienes que volverte farmeador profesional, free to play. Así somos los jugadores free to play amigos, pues ya que solamente hacemos esto y no le invertimos dinero al juego porque ya no tenemos visa amigos, ya no trabajamos, entonces toca free to play, free to play amigos. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que obtienen cartas y que ese deck no es free to play? Puedes jugar free to play sin necesidad de meterle al juego, solo tienes que aprender a farmear a todos tus personajes, seguir estos consejos, que prácticamente yo lo estoy haciendo como vídeo educacional para muchas generaciones que vayan entrando a Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vale amigos, espero que te haya gustado el vídeo, si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte, comentar que te pareció el vídeo y seguiremos haciendo más tutoriales como este. No siendo más, se despide su amigo reptilian, hasta la próxima brother, se más, se más.